Posición para iniciar este juego Frente Vamos 3, 2, 1 Va Nathalie, va Zulie Que pase Zulie, no paso Nathalie tampoco Tranquila chicas, a su ritmo De nuevo, si toca Los dotes de gimnasta Oh, de nuevo Zulie Si tocan el piso tienen que empezar de nuevo Ha tomado ventaja Nathalie Bien Zulie, ese es el ritmo Zulie Bien Zulie, bien, vamos La gatita Zulie Contra Nathalie Y la gatita empieza Uy, Nathalie también Nathalie y Zulie Están igualadas Cada una a su ritmo Se toma un descanso Las dos se han quedado enganchadas Pasaron las dos Uy, pasaron las dos a la vez Ahora viene Zulie Ahora viene Zulie Zulie toma ventaja Las dos vienen de un embarazo Mr. G Poco a poco están agarrando ritmo de competencia Están llegando casi igual Están llegando casi igual Zulie en la primera ubicación Vamos Gatita Ahora será cuestión de mano Cuestión de muñeca Zulie Pretendo de igualar la cosa Va Nathalie Zulie con cara de fuerza Nathalie también Último centímetro Más Nathalie Más Nathalie Más Nathalie Más Nathalie Zulie ¡Suscríbete al canal!